Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiendes al despertar, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiendes al despertar, no se habla de Bruno, no